La primera vez que el senador me acompaña a mí en esta gestión, ha realizado otras visitas otros años, pero bueno, yo lo estoy recibiendo hoy. Sí, con aportes para una futura sala de usos múltiples, que ya hace varios años que venimos solicitando, y bueno, vamos a dedicar este aporte a la construcción de esa sala tan anhelada. ¿Dónde estará la sala? La sala estará a continuación de la construcción que tenemos allá enfrente en las galerías, y bueno, va a ser una sala de usos múltiples que se destinará sobre todo a poder organizar escenarios lúdicos para que los niños puedan trabajar y dejar esos escenarios, ir complejizándolos para que las infancias tengan acceso varios días a eso, ¿no? Y bueno, en el momento que no lo usen los niños, lo usaremos para algunas reuniones, entrevistas, o sea, darle, como dice la palabra, usos múltiples, ¿no? Pero siempre primordiar las infancias. Es un desafío de los últimos años mejorar la infraestructura, sobre todo por la demanda que tiene este jardín que va creciendo año tras año, ¿no? Sí, por supuesto, la matrícula crece, a veces está estable, pero ya en estos momentos tenemos ocho salas que funcionan, cuatro en el turno mañana y cuatro en el turno tarde, y es necesario tener otro espacio, porque este donde estamos ahora es el Zoom que tenemos que se usa para todo, para educación física, música, reuniones, charlas, y a veces es necesario disponer de otro espacio, como lo decía anteriormente, ¿no? Siempre nosotros ponemos en prioridad, que es la función de la educación, a las infancias. Y en base a eso vamos haciendo los pedidos y las solicitudes de construcción. Senador, ¿cómo le va? Un gusto. ¿Qué tal? Buenos días. Un gusto, como siempre. Muy bien, recorriendo las instituciones, palpando la realidad y también tratando de ser un puente, un nexo entre algún recurso del Senado para con estas entidades, ¿no? Sí, así es. Bueno, primero agradecerle a Mónica, a todos los integrantes de la cooperadora por recibirnos, bueno, a Francisco por haber sido nexo, diríamos, para que hoy podamos estar aquí, obviamente acompañando cada uno de los desafíos que tienen las instituciones, en este caso particular, como decía Mónica, el tema de las infancias creo que es muy importante, y más cuando hablamos del nivel inicial. Obviamente siempre las personas tenemos la alternativa, si en algún momento no pudimos transitar por la escuela primaria o secundaria, de hacerlo en algún momento. El jardín, la verdad, es un momento único, especial, que necesita, diríamos, de todo el acompañamiento. Yo quiero felicitarlos porque el estado del jardín es maravilloso, se ve mucho esfuerzo, mucho trabajo de quienes acompañan a Mónica, al equipo docente, pero también de los padres, cooperadores. Bueno, nos estamos sumando a este gran proyecto que tienen y también la posibilidad de visitarlos nos permite buscar alternativas para seguir acompañándolos desde otros lugares, obviamente desde el gobierno de la provincia, tratando de encontrar y ser puente y nexo para que finalmente este objetivo que tienen pueda concretarse. Muy bien. Como referentes de la cooperadora, aportes que vienen muy bien, decían fuera de micrófono, bueno, de a poquito lo vamos a lograr. De a poquito logramos todo lo que nos vamos proponiendo como papás comprometidos en el jardín, en el crecimiento, tanto de los chicos y de la institución. Yo quiero agradecer a la comunidad que siempre nos da una mano con el tema de los beneficios. Cuando hacemos, ahora vamos a estar por largar otro en abril. Y bueno, que entre todos siempre se puede. Francisco, para cerrar, también tratando de escuchar las necesidades de las instituciones para transmitírsela oportunamente al senador. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sí, sí, básicamente eso. Bueno, agradeciendo la confianza, en este caso, de la cooperadora del jardín, digamos, la posibilidad de uno ser nexo para poder llevar y trasladar el pedido a Rubén y a su equipo. Y bueno, de parte de ellos siempre la pronta respuesta, digamos, y la buena predisposición en tomarlo. Bueno, de aquel momento que veníamos hablando, la posibilidad que venga Rubén, poder tener este diálogo. La verdad que está buenísimo. Y bueno, uno da gusto poder trabajar de esta manera, llevando los pedidos de nuestras instituciones y teniendo de parte de Rubén la pronta respuesta y el interés incluso de venir personalmente para seguir trabajando en conjunto de hoy hacia adelante, digo, en todo lo que pueda surgir.